La mirada de la Gioconda Mis visitas al museo eran frecuentes, ya que lo tengo cerca. Pasar por diferentes obras era mi trabajo, pues hacía análisis de las que más me gustaban. El aroma dulce me despertaba, pero en este día lo que me despertó fue intranquilidad. No le di importancia, mañana debía continuar con mi trabajo. En la noche me llené de preguntas sobre lo que pasó, y una pastilla me ayudó a desconectarme. De vuelta al museo, miraba atentamente, y otra vez ese escalofrío. No sé por qué lo hice, pero me di media vuelta y allí estaba. La Gioconda me miraba, me daba ese sentimiento de que hice algo mal. Causó un pavor en mí. Tuve que tomar medidas drásticas. Terminé quemando el museo con todos dentro, incluyendo ese cuadro que no dejaba de mirarme sin juzgar. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para ayudarme a continuar con esta labor. Se puede encontrar en Facebook, Twitter, Google Plus y un website que ven en la parte inferior. Ahí podrás encontrar el cuento largo de horror llamado Anarquía Mortal. Como siempre, muchas gracias por sus apoyos.